Químico Ultra Mega le manda fuego a Chelo Chá y le tira puya al alfa señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan porque esta vaina se está poniendo sabroso entre los tígeres urbanos miren lo que hay ustedes saben señores, de que yo les traje aquí a colación, de que Químico Ultra Mega pues reveló que prácticamente había un círculo como un monopolio que no dejaban pasar y que él dijo que iba a romper eso, también ustedes saben de que él ahora se está autodenominando el nuevo papá del drill, que pasa el alfa dice que es el que sabe del drill, el rey del drill latino, o sea que es el que sabe Chelo Chá dice que es el papá del drill y vemos que Químico Ultra Mega pues al ver prácticamente este supuesto bloqueo que hay porque fíjense que Químico tiene un tiempo que no está corriendo con el alfa y con ese gremio, fíjense analicen, entonces a mí me informaron de fuente oficial y si es mentira es lo que yo voy a decir que Químico no es de mí está normal, de que Químico está aquillado, Químico está aquillado porque lo que hicieron bloquear con un par de vainas con un par de vainas que habían por ahí a Químico le metían el pie en algo señores, por eso que él dijo un comentario esa mentira de pie, le metían el pie en algo y yo voy a esperar que sea él que lo revele pero está pasando algo interno por eso usted no está viendo a Químico corriendo para allá entonces vemos aquí vemos aquí que él manda un fuetazo que manda un fuetazo porque ustedes saben que ahora que para ser grande hay que grabar con el alfa o sea ahora mismo tú grabar con el alfa es sinónimo de tú ser grande acá en República Dominicana y miren lo que Químico acaba de publicar hace apenas minutos a la hora de la grabación de este video dice ¿con quién es que yo tengo que grabar para yo ser grande? y se ríe o sea ustedes están entendiendo porque Químico está usando la misma metodología que están utilizando los grandes que mandan fuego dejan claro más o menos para quién es para que pocos le lleguen y muchos comiencen a indagar de fulano, fulano, fulano pero lo que sí sabemos es que sabemos para quién es directo porque ¿con quién es que tú tienes que grabar en República Dominicana supuestamente para ser grande como dicen? ¿con quién? ¿con mi tabla de la fama? no, con el alfa entonces Químico se ríe y dice el dominicano con más punchline me lo pueden mamar en cruz y soy yo que no quiero featuring ¡ojo! lo que son míos sabe cuáles son y por un corazón los demás son ratones enganchados o artistas el nuevo papá del Ra el Jesucristo del Tra el nuevo rey del Drill y el papá del Drill en República Dominicana dice Químico Ultramega ahí vemos que Químico deja claro que para él ser grande no tiene que grabar con nadie ni con el alfa ni con el nadie Químico está mandando demasiado fuego hay que esperar hay que esperar que él suelte el Drill pero algo que me llamó la atención fue esto que Químico pues estaba diciendo acá donde Químico deja claro que él hizo Drill señores hace prácticamente cinco años atrás vamos a escuchar eso y lo pegó supuestamente él ya que él dice que tengo una mata en mi casa es un Drill vamos a escuchar lo que dice Químico acá y el papá del Trill en la República Dominicana ya yo no lo dije el papá del Trill en la República Dominicana ya le quiere quitarse ya o sea para el cheluchano el papá del Trill y el alfa no es el jefe del Trill en la República Dominicana o sea hay ahora una guerra por el tramo ya yo lo voy a estar vaticinando si ese Drill mío no se pega me voy a retirar de la música o sea usted está diciendo usted está oyendo está diciendo que si el Drill no se pega se va a retirar de la música vamos a seguir escuchando en RD así que se llama el Drill en RD en RD y ustedes saben que lo que ha enseñado el Tico durísimo me gustó el Drill tuyo está más duro que el de tu esos novatos que andan por ahí para que tengan una idea el Drill de Albertico ya tiene una semana y ya cumple con más de un millón de views ese Drill está duro y Albertico no está haciendo bulto ese Drill está duro y está corriendo en la calle ojo tú sabes que lo que en si Albertico la aplicó más que que eso novatos la aplicó en ese Drill que andan por ahí y para que no se confundan el papá del Drill Químico Ultra Mega la mata en mi casa un Drill el papá del Drill Químico Ultra Mega la mata en mi casa un Drill dice Kim como si yo no lo bendice hace cinco años hasta la mata en mi casa ahora que me diga que la mata en mi casa no es rapeo Drill me retiro de la música ahora mismito ok ok él está aclarando él dice que el rapeo es flow del Drill aunque el ritmo no sea el Drill pero el flow él dice prácticamente como que lo mismo como que es lo que está dejando dicho que él va a utilizar ese tipo de flow que el Drill tengo una mata en mi casa ahora en los ritmos de Drill denle para YouTube para que entiendan el código y sepan que ya uno rapeó así hace mucho me entienden que él rapeó así en ese formato en el estilo que se rapeó en Drill con lo que ustedes se están matando hace rato que se rapeó así Balsa derrapa su madre todito por lo que ustedes se están matando oigan bien por lo que ustedes se están matando hace tiempo ya yo lo hice Balsa de qué y cuáles son los que se están matando por el Drill se hagan cuenta cuáles el alfich el ocha normal o sea vemos que el químico está es a la clara que está mandando los fuegos señores es a la clara que está mandando esos fuertazos y ojo veo medios que apoyaban mucho a químicos que no están curando a químicos pónganse a verificar esos códigos no están curando a químicos hay plataformas que no están curando a químicos porque será el nuevo papá del Drill me voy a retirar en esta oyeron para que estén claro normal para que sientan el kit van a derrapa su madre todito o sea vemos vemos que el químico ahí pues deja claro que él no tiene que ver señores aquí mando un contundente mensaje donde él dice con quién que yo tengo que grabar para ellos ser grandes es obvio eso fue fuertazo directamente para el alfa y vemos también que cuando habla del Drill le manda su fuego con su indirecta a Cherochá según me informan en ese Drill de químicos viene mucho fuego para que tengan una idea viene mucho fuego y hay cosas que están calladas que se están por revelar que están calladas porque hay tigres aquí que no quieren hablar hay cosas que están pasando que no se quiere hablar cuando aquí explote ese espejo que está por explotar señores aquí no se sabe qué va a pasar en este género aquí no se sabe quién va a ser amigo de quién si la vaina va a ser musicalmente o personal aquí no se sabe lo que va a pasar porque hay cosas que se están saliendo fuera de contexto hay metedera de pie en el plano ya para llegar internacional y para llegarle a gente hay una metedera de pie los tigres están llegando que hay gente que están metiendo los pies y se están quillando y por eso que usted ve que hay tigres que están cogiendo su lado y están amotinándose así como lo está haciendo químico el que es inteligente sabe lo que yo quiero decir pero ya yo voy a dejar que sean ustedes que juzguen porque al final ustedes son el jurado yo creo que tú me digas que en acá en los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre esto que le dice químico prácticamente al alfa que él no tiene que grabar con nadie para él ser grande y lo que le dice que él es el nuevo papá del dream con la mala palabra que él le dijo me lo deja saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa y activa la campanita de notificaciones también recuerda date una vuelta por nuestro instagram dale ahí en la caja de los comentarios recuerda que ahí siempre yo te dejo un mensaje fijo que tú nada más tienes que darle click a ese link que te envías directamente para nuestro instagram arroba sosobrita music real y sobre todo que nunca creo que nunca en esta vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de 09 el menor de reglas y me apoyes a mi con este proyecto ahí en la descripción te dejo el link de su canal solamente tienes que darle click dale para allí disfruta de este éxito titulado 420 con lo mío apoya lo bueno apoya 09 el menor de reglas chau chau